Llegamos al final de la tercera temporada de Into the Badlands y en Luz Cámara D-Box tenemos los últimos premios de la serie de AMC para sortear. Vos podés ser uno de los ganadores, ¿te lo vas a perder? Escribinos un mail a concursos arroba dbox.com.ar, indicanos en el asunto premio Badlands, déjanos todos tus datos, incluyendo a tu cable operador y listo, tenés tiempo de participar hasta el 31 de octubre. No te pierdas el final de temporada de Into the Badlands, el lunes 10 de septiembre a las 23 en AMC. Siempre con día.